Pnardenis y Canildrm se casaron. Los famosos actores Pnardenis y Canildrm, que llevan un tiempo enamorados, se casaron hoy en una sencilla ceremonia nupcial celebrada en Roma. La noticia de que la famosa pareja se iba a casar fue ampliamente cubierta en los titulares de las revistas recientemente. Al dar la buena noticia, Pnardenis compartió que decidieron casarse con Canildrm. Pnardenis y Canildrm se casaron en una sencilla ceremonia nupcial celebrada en Roma. Pnardenis confirmó que se iban a casar con las palabras, dime ahora, has estado escribiendo casarse, casarse durante todo el verano, sí, nos vamos a casar. El vestido de novia de Pnardenis gustó mucho. Pnardenis, una de la famosa pareja que experimentó gran emoción y felicidad en su día más especial, eligió un vestido de novia diseñado por Vivian Westwood en su día más feliz. Canildrm lució un traje firmado por Tom Ford. Si bien la elección del vestido de novia de Pnardenis fue muy apreciada, el cabello y el maquillaje de la bella actriz también fueron simples y elegantes. Pnardenis y Canildrm celebraron este día especial con una cena con sus amigos cercanos después de la boda. Pnardenis y Canildrm se casaron en Roma. Se compartieron las primeras fotos de la boda de la pareja. Pnardenis, quien recientemente protagonizó la serie de televisión Judge, se encuentra entre las actrices más destacadas del período reciente. Canildrm también hizo grandes progresos en su carrera con su actuación y los proyectos en los que participó. Los fanáticos del dúo también comparten publicaciones en las redes sociales con comentarios que dicen que están muy felices de haber unido sus vidas.